La historia de Paul Marcoi Era entonces muy común en el siglo XIX este tipo de hombres que salían a descubrir tierras mal conocidas, a describir las costumbres, el paisaje, la naturaleza, y luego publicaban obras. Hay una abundantísima literatura de esto. Marcoi era uno de esos viajeros que iban a redescubrir la América Latina y que andaba recorriendo precisamente esa parte extraordinaria de la más alta meseta de los Andes, a 4.000 metros de altura, en una época en que todo esto se hacía a lomo de mula, con grandes dificultades de transporte, en un clima sumamente frío, inhóspito, son tierras muy desiertas, y luego a una altura que afecta profundamente a la persona, a la altura en que ya se estaba en una situación de dificultad respiratoria muchas veces y en que muchas veces ocurren accidentes graves por esta situación. Y Marcoi andaba acompañado de un peón, de un indígena que le acompañaba, llevaba como todos estos viajeros dos mulas, se viajaba a lomo de mula, y se iba acercando a un pueblecito que queda cerca del lago Titicaca, en la región de Puno, en el Perú, y ya era de noche, ya estaba anocheciendo cuando llegó al pueblecito de Azángaro. Toda esta es una región y ha sido tradicionalmente una región minera, una región muy rica en minerales, en plata, en estaño, en mercurio, aún en hierro, y por lo tanto siempre atrajo mucha gente en busca de posibilidades de riqueza. Cuando entra Azángaro, ya oscureciendo, se encuentra con un pueblecito de esos, a mediados del siglo XIX, sumamente solitario, donde no había una posada, donde no había una luz en una puerta, y empiezan a recorrer en busca de dónde poderse alojar. Y por último ven en una callejuela del pueblo de Azángaro, ven una luz que sale por una puerta y se dan cuenta de que es una especie de fonda de pulpería que está allí. Él le dice al peón, acérquese y pregunte si nos pueden permitir comer algo y pasar la noche aquí. El peón se acerca y al rato sale el dueño, el propietario del pequeño negocio de comestibles. Era, según él lo describe, un hombre de piel atesada, de pelo muy blanco, vestido muy pobremente, con una ruana, con una camisa en mal estado, abierta, con unos pantalones de valleta azul y unos zapatones claveteados, que representaba 70 años o 70 y tantos años. El viajero le explica, pues, el deseo de ver si lo pueden dejar entrar y pasar la noche y darle algo de comer. Y este hombre le contesta que sí, que pase adelante. Entra el viajero a la pequeña pulpería y se encuentra con una miserable tenducha de la que podía existir en esa época en un pueblecito de los Andes peruanos, donde lo que había era muy poco. En un rincón había una mujer que estaba frente a un fogón preparando una comida. Pero cuando él entra y empieza a hablar con este hombre, le dice en su mal español, porque Marcoy era un francés y hablaba en un mal español, le da las gracias y empieza a hablar con él. Y entonces este hombre, esta especie de indio de ruana que está allí, de pelo blanco, este viejo, miserable de aspecto, le contesta en francés y le dice, yo veo por su acento que usted es un francés del sur, de Francia. El otro se queda asombrado de encontrarse de pronto con una persona que hablaba francés tan bien como él y le dice, usted también debe ser francés. Le dice, no, yo no soy francés. Por lo menos no soy tan francés como podría ser español o italiano o inglés o alemán o portugués, porque todas estas lenguas las hablo igualmente. Claro, esto le causa mucho más asombro todavía al viajero. Y entonces, claro, se queda verdaderamente lleno de sorpresa con frente a aquel hallazgo increíble. Y allí se queda esa noche conversando con este hombre, comen la pescasa comida que ha preparado la mujer, luego pues ya tarde se tiende en unas mantas que le han preparado allí una cama improvisada y sigue el viaje al día siguiente. Pero esa noche, él cuenta que la conversación fue impresionante, porque claro, a este hombre le produjo una impresión extraordinaria y él empezó a preguntarle, ¿y quién es usted? ¿Dónde aprendió usted todo esto? ¿Por qué está usted aquí en esta situación tan miserable? Y este hombre le cuenta entonces que él ha vivido en Europa muchos años, que él ha frecuentado los hombres más ilustres de Europa, él le habla con una seguridad extraordinaria de la situación política europea, le habla de ciencias, le habla de la naturaleza americana, le habla de los adelantos científicos de la época, le habla de las ideas filosóficas que estaban en ese momento pues debatiéndose en torno a las nacientes ideas del san simonismo, le habla de la revolución francesa, le habla de los Estados Unidos, y todo esto pues hacía que el viajero fuera de asombro en asombro. Y por último le dice, ¿y usted quién es? Le dice, yo soy Simón Rodríguez. Claro, cuando le dice Simón Rodríguez la cosa se la aclara un poco porque él lo ha oído nombrar, yo soy el que generalmente nombran como el maestro de Bolívar, y lo fui, pero claro, esto no es todo lo que yo he hecho en la vida. Y esta impresión me parece a mí que dramáticamente nos sitúa frente al personaje. El año de 1842, de setenta y tantos años de edad, Simón Rodríguez vivía en Asángaro, en un pueblecito de los Andes peruanos, en la situación más miserable, viviendo de una modesta pulpería, un hombre que era probablemente uno de los hombres más cultos, uno de los hombres más capaces, uno de los hombres más brillantes, que ha dado nunca a la América Latina. Esto pinta y retrata la dramática situación y la extraordinaria individualidad de este ser excepcional por todos lados. ¿Quién era este hombre? Simón Rodríguez, desde luego, como ya lo acabo de decir, es uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la América Latina. Venezuela no ha apreciado debidamente a Simón Rodríguez. Claro que se le han publicado sus libros y se ha hecho algún reconocimiento, pero todavía no hemos dado cuenta nosotros colectivamente de la dimensión gigantesca de este hombre. No hubo en la América Latina, y lo digo muy a ciencia de lo que estoy diciendo, no hubo en la América Latina en todo el siglo XIX, un hombre que tuviera una visión más adelantada del problema social y del problema educacional hispanoamericano. Las ideas de Simón Rodríguez hoy en día son todavía ideas válidas. Todavía hoy en día se podría hacer un gran programa educacional y social para la América Latina sobre las ideas de Simón Rodríguez. Y esto lo decía este hombre en 1828, en 1823, a lo largo de toda su larga vida. Solo que esto, pues, cayó en el olvido, más nadie se ocupó, sino muy pocos especialistas de esto, y ya sería tiempo de rescatarlo. Este Simón Rodríguez había nacido en Caracas. Hay hoy en día la posibilidad de saber algo muy curioso con respecto a su vida. Se ha dicho muchas veces que él era hijo de un señor Carreño y de una señora Rodríguez. Era hermano, se ha dicho también, de Cayetano Carreño, el famoso músico. Se ha dicho que peleó con su hermano. Se ha dicho que de resultas de este pleito, él resolvió cambiarse el apellido y no llamarse más Carreño, sino Rodríguez. Todo esto hoy en día sabemos que es mentira. No se sabe de quién era hijo Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era expósito. Expósito era el niño, caso que abundaba mucho en la época colonial, que su padre o su madre, normalmente su madre, abandonaba a la puerta de un convento recién nacido sin ninguna indicación de paternidad o de filiación para que lo recogieran y lo criaran. Y esto ocurría con mucha frecuencia, porque claro, la gente de cierta clase alta, las mujeres de clase distinguida, que por un azar solían quedar encinta, se planteaba el gravísimo problema en la época de qué hacer con el niño. Claro, no se iba a hacer un infanticidio, matar al niño. Tampoco lo podían guardar porque era una deshonra. Había la idea de la honra. Y una mujer soltera no podía tener un hijo porque era una deshonra para ella y su familia. Entonces la solución era que diera a luz lo más secretamente posible y que lo más secretamente posible se cogiera el niño al nacer y se colocara en la puerta de un convento. Y allí lo recogían las monjas y luego buscaban alguna familia que quisiera encargarse de criarlo. Esto era un expósito y esto fue Simón Rodríguez. Y esto fue su hermano Cayetano Carreño, que por lo tanto no era hermano de él, porque quién puede decir que un expósito es hermano de otro expósito. ¿De qué manera se puede saber? Lo único que se sabe es que un sacerdote llamado Carreño los recogió y los crió. Y probablemente de aquí vino el apellido. De modo que todo esto es mentira. Y esto se dice muy claramente en las partidas de matrimonio de los dos hermanos. En esas partidas de matrimonio de la época se especificaba muy claramente la filiación de los cónyuges. Y allí cuando hablan de Simón Rodríguez dicen Simón Rodríguez, expósito. Y no nombran padre ni madre. Y cuando se habla de Cayetano Carreño, su aparente hermano, igualmente en el acta de matrimonio se dice Cayetano Carreño, expósito. De modo que todo esto, pues, se reduce a que eran hijos expósitos. No se sabe, ni se sabrá nunca, quiénes eran sus padres reales, sus padres verdaderos. Simón Rodríguez se cría en casa del padre Carreño, muy joven, es un hombre inteligente, agudo, despierto, demente. Ha nacido a fines del siglo XVIII. Se calcula que debió nacer, porque este es otro asunto también no esclarecido, no se sabe qué año nació Simón Rodríguez, porque desde luego Simón Rodríguez nació, según la tradición, en 1771. Pero su partida de bautizo no ha aparecido nunca. No se ha encontrado nunca. De modo que nació en 1770, 71, alrededor de ese año, que es un año muy importante, porque es el año poco después en que se crea la Capitanía General de Venezuela y se unifica Venezuela, es muy poco antes de que se produzca la independencia de los Estados Unidos, en el curso de lo que es su juventud se va a producir la Revolución Francesa, de modo que es una época de grandes cambios mundiales. Y él va a tener una curiosidad intelectual desde muy temprano y se va a ocupar de un asunto muy importante para el que es de la educación. Él va a ser maestro de escuela. Y él va a ser maestro de escuela de la única escuela que la Municipalidad de Caracas sostenía en esa época. Y su primera obra importante es un plan de organización de la escuela primaria en Caracas, que es una cosa monumental y que todavía hoy en día podría ser un plan de organización de la escuela primaria en una ciudad como Caracas o en cualquier otra. Es allí donde ocurre un encuentro para él muy importante. Es el encuentro del niño Bolívar. Él, siendo muy joven, en esa época Simón Rodríguez debía ser un hombre de apenas veintitantos años, era maestro de esta escuela, lo llama el abuelo de Bolívar, don Feliciano Palacios. Lo llama para que le sirva un poco de secretario, de amanuense, para que le escriba cartas, para que se ocupe de sus papeles y también para que se ocupe de su nieto, de Simón, y para que le dé clases a Simón y, en fin, lo guíe un poco. Luego, más tarde, Simón tiene problemas con sus hermanos, con sus tíos y con una hermana, su hermana María Antonia, porque no quería él vivir en casa de uno de sus tíos y se había ido casi a su hermana María Antonia y, entonces, el cabildo interviene y se llevan el niño a la fuerza y, entonces, lo colocan en una escuela que tenía Simón Rodríguez donde recibía pupilos. Uno de esos pupilos es Bolívar. De modo que él va a conocer estrechamente a Bolívar de niño, va a conocerlo, pues, muy íntimamente y va a influir en esa época, sin duda alguna, en su mentalidad. Simón Rodríguez era un hombre que, en esa época, conocía muy bien el pensamiento de uno de los más grandes, renovadores, innovadores y revolucionarios que el mundo ha conocido, que era Rousseau, y una de las cosas en que Rousseau revolucionó y renovó más fue ahí en materia de educación, sobre todo en un libro que fue muy famoso en su tiempo que se llama Emilio. De modo que las ideas de Emilio fueron, en gran parte, el centro y el punto de partida de las ideas educativas de Simón Rodríguez. Claro que él no se detuvo en Rousseau, ni se convirtió en un aplicador de Rousseau, sino que creó una serie de conceptos muy adaptados a lo que era la América Latina, de lo que debía ser la educación. Luego, él se marcha de Venezuela, debió marcharse hacia 1797. No se sabe si él tuvo implicado o tuvo que ver con la famosa conspiración de Walli España, fue posible. El hecho es que él se marcha en el año de 97, ya estaba casado, no se sabe si tenía hijos en ese momento, y no vuelve más nunca a Venezuela. Va a vivir una larga vida, va a morir de 84 años, y no volverá más nunca a Venezuela. En esa salida, que va a ser larga, él sale, debió salir en el año de 1797, va a Jamaica, de ahí sigue a los Estados Unidos de entonces, pasa dos o tres años en los Estados Unidos, en Filadelfia y en Boston, y luego se marcha a Europa, y entra a Francia. En Francia y en otros países europeos, va a pasar hasta el año de 1823. De modo que es un largo lapso de su vida, un lapso que tiene veintitantos años, del que se sabe muy poco. Solamente fragmentos, pedazos de información que se han ido recogiendo aquí y allá. Y allí ocurre su segundo encuentro con Bolívar. El año de 1803, y probablemente antes, cuando Bolívar fue soltero todavía a París, se debieron encontrar. Pero el año de 1803, con toda seguridad, cuando Bolívar regresa viudo, y pasa, va a pasar, sobre todo en París, como centro, más o menos tres años. En esos tres años, su compañero, su guía, su mentor, el testigo de toda su evolución y de su vida, es Simón Rodríguez. De modo que allí se va a soldar mucho más esa identificación de Rodríguez con Bolívar. Y es muy posible que allí fuera donde influyó más él en la mentalidad de Bolívar. Él debió hacerle leer toda la filosofía política del siglo XVIII, los enciclopedistas franceses, la formación de lo que pudiéramos llamar las ideas políticas y la ideología que pudo tener Bolívar como parte central de su concepción del mundo. Él lo acompañaba para todas partes, le insinuaba lecturas, le discutía con él a lo largo del día, y por último le acompañó en un famoso viaje que hicieron a Italia, donde ocurre en Roma el famoso juramento en el Monte Sacro. El único testigo de ese juramento fue Simón Rodríguez. Y el juramento no fue solamente de Bolívar, juraron los dos. Bolívar se lo recordaba años más tarde, le dice, recuerda usted cuando fuimos juntos al Monte Sacro de Roma a jurar la independencia de la América Latina. De modo que él fue el testigo de ese hecho extraordinario que en aquel momento podía parecer simplemente un sueño absurdo, irrealizable de un joven demasiado imaginativo. Bolívar se marcha en enero de 1807 de Francia, regresa a Venezuela y no vuelven a verse más. Ocurre todo el proceso de la independencia y de Simón Rodríguez se sabe muy poco. En esos años vivió en Francia, anduvo por el norte de Europa, posiblemente estuvo en Austria, llegó hasta la actual Unión Soviética, hasta Rusia, estuvo viviendo en el San Petersburgo de entonces, daba clases posiblemente, regresa a Francia, conoce gente muy distinguida e importante, la gente más notable de esa época, va a Inglaterra donde se encuentra con Bello y el año de 1823 regresa a América. De modo que él regresa ya cuando prácticamente la guerra de independencia va a llegar a su remate y coronación en Ayacucho. Regresa directamente a Cartagena y de Cartagena va a Bogotá. En Bogotá pasa un año con grandes dificultades porque no encuentra a Bolívar, Bolívar andaba en la campaña del sur, andaba por el Perú, y en ese encuentro él va a tener grandes dificultades porque él piensa establecer una enseñanza completamente nueva. Bolívar se entera tarde de que él está allí y le escribe una bellísima carta, una de las cartas más hermosas de Bolívar en que le hace una exaltación extraordinaria, le dice, mi maestro, mi amigo, usted en Colombia y no me lo dice a mí, es usted el hombre más increíble del mundo, ¿cómo es posible? Véngase junto a mí, yo lo necesito, lo espero, lo aguardo con impaciencia. Y por fin Rodríguez deja Bogotá y se marcha hacia el Perú a encontrar a Bolívar y llega a Lima después de Ayacucho. Entra por Guayaquil y sigue a Lima y allí encuentra a Bolívar a comienzos de 1825. Está Bolívar en el momento culminante de su vida. Acaba de ocurrir la victoria de Ayacucho. Bolívar es el árbitro del destino de la América del Sur. Bolívar está cubierto de gloria. Bolívar es el presidente de la Gran Colombia, es el presidente y dictador del Perú, va a ser en breve el fundador de Bolivia, es el hombre pues de quien depende todo el destino de la América Latina, un hombre que en ese momento tuvo un poder que más nunca nadie ha tenido y que posiblemente más nunca nadie haya tenido en la extensión del mundo latinoamericano. Y es allí donde se encuentra. El encuentro fue muy emocional, Bolívar lo recibió con un afecto inmenso y le pidió que lo acompañara. Y él acompaña a Bolívar en uno de los viajes más fabulosos que hizo Bolívar, que fue el viaje de Lima al Alto Perú, a reencontrarse con el ejército que había vencido en Ayacucho y a reencontrarse con Sucre y a fundar a Bolivia. En ese recorrido que lo lleva al Cusco y que lo lleva luego hasta la actual Bolivia, va junto a él el viejo maestro Simón Rodríguez. y está de testigo y está de testigo en el momento en que Bolívar, acompañado de los delegados de la Argentina que habían llegado al general Alvear, a pedirle a Bolívar que siguiera hacia la Argentina y hacia Buenos Aires para organizar la anarquía argentina. Y Bolívar, claro, no puede porque piensa que ya va a tener problemas detrás porque el Congreso de la Gran Colombia no lo va a autorizar a ir tan lejos y a seguir en aquella empresa. Bolívar, pues, se resiste. Pero suben al famoso Cerro de Potosí un día en que está Bolívar, está de testigo el viejo maestro Simón Rodríguez, está el Mariscal Sucre, están los generales argentinos, están los generales chilenos, están los generales peruanos y Bolívar sube allí las banderas de los países libres de América en la cumbre de aquel cerro que era el símbolo de la riqueza y el poder español. Esto significa, claro, y no tiene otra significación sino que el juramento que había presenciado Rodríguez se había cumplido en una magnitud extraordinaria e increíble. Y es así como en ese momento él puede pensar que se ha cumplido su sueño. De allí siguen a la actual Bolivia, Chucky Saca y Bolívar hace que Sucre nombre a Simón Rodríguez director de educación y de obras públicas con el encargo de implantar su gran plan de renovación educativa. Se despide en el año de 1826 en que Bolívar regresa a Lima y luego regresa hacia Colombia y más nunca se vuelven a encontrar. En los años que van a faltar que son cuatro hasta la muerte de Bolívar no se encuentran. Pero el ensayo que va a hacer en Chucky Saca va a fracasar. Ese ensayo no va a marchar porque la gente no entiende las innovaciones que le hace porque la gente piensa que es un loco, que es un extravagante, que no respeta a las tradiciones y desde luego pelea con Sucre, se retira de allí y comienza una peregrinación que va a durar más o menos casi 30 años hasta su muerte de miseria en miseria, de lugar en lugar, viviendo de expediente, tratando de fundar escuelitas, tratando de publicar sus libros sin lograrlo porque él era un hombre lleno de ideas y claro, después que Bolívar muere, lo primero que le hace es tratar de escribir un libro fundamental que se llama Sociedades Americanas en 1828 en que él pinta la realidad política y social de la América Latina con una claridad y penetración extraordinaria y lo que hay que hacer en materia política y en materia educativa. Él dice la América debe ser original, no debe copiar ni a los Estados Unidos ni a Europa. A nosotros nos interesa más conocer a un indio que conocer la literatura latina. A nosotros nos importa si queremos república, si queremos formar repúblicas, no decretarlas en congresos, tenemos que formar republicanos, no hay república sin republicano y el republicano se forma en la escuela de modo que vamos a crear una escuela que enseña a vivir, que enseña a vivir en sociedad porque esta palabra es muy importante para Rodríguez, hay que fabricar gente para que puedan vivir en una sociedad justa y equilibrada y a enseñarlos a producir porque el que no sabe es el juguete de cualquiera y el que no tiene capacidad para producir nada tiene que venderse a cualquiera. De modo que para ser hombres libres y para ser republicanos hay que crear en la escuela hombres que sepan producir, que sepan trabajar y que sepan vivir en sociedad y este es el gran programa que él trata de realizar y que realiza apenas esboza porque no se lo permiten, porque lo consideran que va contra toda la tradición y materia educacional, porque choca con las ideas recibidas y esto hace que pase esos años finales de su vida deambulando de un lugar de un lugar a otro se queda cuando se pelea con Sucre y se marcha en Chukisaca se queda en el Perú un tiempo luego más tarde pasa a Chile donde va a vivir unos dos o tres años también haciendo ensayos funda escuelitas algunas veces él tenía un sentido sarcástico irónico de la vida y comenzaba incluso por burlarse de sí mismo pone en la puerta de las escuelitas un letrero que decía porque la industria de que más vivía él y con más frecuencia recurría era fabricar velas él fabricaba velas de cebo y fabricaba jabón y entonces ponía en la puerta luces y virtudes americanas esto es velas y jabón para iluminar y para limpiar los cuerpos y los espíritus de modo que las luces y las virtudes estaban en la enseñanza y estaban también en la modesta velita que ahuyentaba un poco la tiniebla como él aspiraba a ahuyentar la tiniebla en la mente de los que lo oían luego más tarde regresa al ecuador donde vivió muchos años del ecuador pasa al sur de la actual colombia en la región de pasto regresa nuevamente al ecuador es una vida de peregrinación de miseria en miseria de fracaso en fracaso cargaba lo que él llamaba dos cajones de ideas que eran sus libros no publicados y por último el año de 1854 ya de cerca de 84 años muere miserable abandonado solo sin recursos con sus dos cajones de papeles en un pequeño puerto del Perú que se llama San Nicolás de Amotape en la costa del Pacífico allí termina aquella vida extraordinaria más tarde claro se ha empezado uno a dar cuenta de quien era aquel hombre se han publicado o republicado algunos de sus libros gran parte de su obra se debió perder porque esos papeles que él dejó a su muerte pasaron por muchas manos muchas manos que probablemente no fueron muy cuidadosas y más tarde el mayor volumen de ellos estaba en manos de una familia en Guayaquil a fines del siglo pasado cuando ocurrió un gran incendio en Guayaquil y esos papeles desaparecieron en gran parte de modo que lo que nos queda de Simón Rodríguez que es Sociedades Americanas en 1828 el libro que escribió en Defensa de Bolívar y algunas otras cosas fragmentarias es sin embargo suficiente a pesar de que es escaso para darnos cuenta de que este hombre no tuvo nadie que pudiera comparársele ni acercársele en pensamiento sobre lo que era la América Latina y lo que podía ser y sobre el papel que la educación podía tener en formar un destino republicano un destino de libertad y un destino de progreso para la América Latina esta es la obra de este hombre extraordinario de este gran venezolano que hoy en día todavía tenemos que redescubrir y que tenemos que reivindicar el día en que todos los hispanos americanos se den cuenta de quien era Simón Rodríguez entrará este hombre a formar parte del muy privilegiado panteón de los más grandes espíritus que este continente ha dado en vida no fue sino eso un viejo extravagante el mismo se burlaba y decía que lo llamaban el loco porque era tan adelantado a su tiempo y tan nuevo lo que pensaba que chocaba con toda la realidad social recibida que él quería reformar los venezolanos podemos y debemos tener un gran orgullo de que entre tanto hombre ilustre como este país produjo produjo este que es tan importante y tan de primer orden como pudiera ser el más grande entre todos ellos muchas gracias y buenas noches y y y y y y y y ¡Gracias!